Aquí iniciamos, aquí arrancamos, y todo el mundo arriba, de más lejos, niños, de más lejos Vamos a bailar, vamos a gozar, uno puñatero, viene a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar Bebe, 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 vamos arriba, andas bailando, uno puñatero, viene a motivar, con la era de plata Vamos a rozar, uno puñatero, uno puñatero, viene a motivar, viene a motivar, ahora, cumbia, cumbia Bonito, chavoso, sí Aquí iniciamos, oiga, besito, la linda Samantha, Aitor Tebea, Familias, Liberas, Los Jokers, Buenos Aires, Bayón ¿Qué piensan, jateros? Sí, señor La mano a los botes, buena marca, buenas noches, tenemos jateros, ancho, chucho, gordo En tira, en tiri, en tiri, en aro, en tira, pequeño, la ñati, en aro, puro cabecero, puro cabecero, puro cabecero, puro cabecero, puro cabecero Bonito, en Gallo TV, Marillones, ente de las playeras, abri, ente de las playeras Sabroso, sumase arriba Marillones, sumase arriba Y abierto Bueno, cuantos, cuantos, Lucas, que son los links, amas locas, el chiquito producción, a la que se ordena Que sapa, Marillones, en Pizarro Sabor Sabor E, 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 e E berrique san linda, en aro, en San Felipe, Andunza, sea llegada Efe, borrito y usa el conejo Echòn, en plena, en chalischeo, en azoa gui, San Felipe, demasiado Llego la Rosa Loca Ven, chiquito, macuya, macuya, cultural Fuso cabecero, puro cabecero, puro cabecero E fuso galdi, la chica c медices And Colombi, gracias a todos, cará, pacuya, es el Nabo Mi compadre el Diablo, el famoso Rídez, toda banda, la banda del teño, siempre manjanderos, siempre manjanderos, ahora, Andrés Marillones, y que buenos playeros, todos mis gandales, todos mis gandales, todos mis gandales, todos mis gandales con las manos en el aire, todos mis gandales con las manos en el aire. Vamos a la tripa, vamos a ser bailando, uno, los gandales, todos mis gandales, todos mis gandales, todos mis gandales, todos mis gandales, siempre manjanderos, siempre manjanderos, ahora. Esta noche, la organización, cuantos locos, damos la confianza, ahora, esta noche, en los siglos y vos, Iván Toluca, Cochino Lundin, la pelina del pedazo, hasta mi banchote, los gandales, los gandales, todos mis gandales, ahora. Mira que chulada, el Cochino, todas mis gandales, la Sanca Salapa, toda vida. Anel y mi Diablo, nos vemos próximamente, allá en Toluca, con la de ver, tira los gandales. ¡Saza! 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 ¡Dieguito! Aquí enfrente de la Gumpo Ponte. ¡Tiempo de Orgoy! ¡Santa Sila Petitán! ¡Vamos a la coordinación! ¡Voy a Manhattan! ¡Las pañamos de Colosón! ¡El Jamito Chapin! ¡El Canoa! ¡Vara Jamito Junior! ¡La Pachina Solaria! ¡Voy a los manjanderos y cerrar! ¡Oye! ¡Diegosa! ¡Hay tiempos club! ¡A Sanchez de los Solares! ¡La chica de estar! ¡Vando su trase! ¡Ainda donde es grande! ¡Viñas! ¡Hice! ¡Palabres! ¡En fin! ¡Boneta! ¡La Bessy! ¡Ahora! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Para Viña Baxi! ¡Que nos trajo! ¡Onza Martinito Gracias! ¡Qué bonito! ¡Y Banto Luca! ¡Los Chito Lutics! ¡Y Gospatia! ¡Guerna Banco Verano! ¡Mi compañero! ¡El Oco Freve! ¡Con la bandita! ¡Campanita Marquez! ¡Mi compañero Sayayin! ¡De la salsa! ¡Mi compañero Fritz! ¡En las cámaras! ¡De la gozadera! ¡Sas! 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 ¡Bonito Baxa Brato! ¡Y ya llegan los chicos fantasmas! ¡La banda Mancantela! ¡La banda bonita! ¡Desde Trascanita la Bella! ¡Mi compañero Lutics! ¡Sabor! ¡Venga y nos salemos! ¡A San Juan y Carlos! ¡Vaya imagen nos reportamos! ¡El famoso Rudy! ¡Contigo ya estamos! ¡Hermosa Pati Pulo Vale! ¡Contigo de corazón! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sor! ¡Bonito! ¡Golito! ¡Ahora! ¡Venga besito! ¡En camino a sus hijos! ¡Van y en camino a sus hijos! ¡Van y en camino a sus hijos! ¡Zapachito a su la vida! ¡Va la vida! ¡Los bailes son claros! ¡En la acción saca tanto! ¡Contigo! ¡Vamos! ¡Aquí iniciamos! ¡Aquí comenzamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya besito! ¡Viva qué chulada! ¡Y vino con guapa! ¡Lavando a papes! ¡Buena vamos a ponerlos! ¡Aquí para siempre los primeros! ¡Y viene con jateros! ¡Siempre con jateros! ¡Comanche! ¡El hermoso Javi! San Juan Tianguis Manalco 2024